El dinero falso El dinero que estamos usando Les voy a mostrar Un ejemplo Que traigo aquí Aquí traigo 500 pesos Es dinero falso Totalmente falso Porque son un papelito Que dice 500 Es todo lo que es ¿Qué más es? Es dinero falso No es verdadero El dinero real Es una sustancia El dinero real Es una sustancia ¿Y por qué son Los metales preciosos Los metales Que se usan Para las monedas Plata y oro Es Por una razón Que pocos Podrán entender Pero se la voy a explicar En la forma Más sencilla posible Cuando usted Ofrece una cantidad De una mercancía Digamos Un costal De frijoles Tiene un precio Pero si usted Pero si usted ofrece 100 costales De frijoles Tiene usted que bajar El precio Porque a cantidad Pues El que lo va a comprar Le va a ofrecer menos Porque le es más cantidad Entonces Las mercancías A mayor cantidad Que se ofrecen En el intercambio Bajan de valor Pero las dos cosas Que bajan menos En cantidad Cuando se ofrecen Son la plata Y el oro Y el oro Es superior Porque usted Puede comprar Puede comprar Un país Prácticamente Con Siendo Uno de los Ricachones Allá De De Antaño Pues Con una oferta De oro Se compraba El gobierno ¿Sí? Y El descuento Era mínimo Porque era oro O si se usaba La plata Para comprar Una cosecha Entera De algún producto De algún país Del mundo Pues entonces La plata Baja de valor Porque se está ofreciendo Mucho ¿Me entiende? Entonces la plata Tiene Utilidad Para compras Menores Que es lo que Tiene que hacer La persona Los particulares La plata Nos sirve muy bien Para eso Porque estamos Haciendo compras Por ejemplo Ir al mercado Y ofrecer Comprar las verduras Pues no te van a hacer Un descuento Porque pagas Con plata ¿Ve? Pero si estás comprando Una casa Con plata Pues entonces Ya es una cantidad Importante Y te van a Te van a subir El precio Que quiere decir Que el La plata Vale menos O sea Las mercancías Cuando se intercambian Sufren Una Un descuento De acuerdo A su cantidad Las dos sustancias Que sufren Menor descuento Son la plata Y el oro Y por eso Son dinero Porque Realmente El comercio Es entregar Bienes Por bienes No Papeles Por bienes Estamos viviendo En un mundo Trastornado El verdadero comercio Es Bien A cambio De bien Tú me das Algo Que es un bien Y yo te doy Algo a cambio Pero Esto es dinero falso Porque no es un bien Es un papel Se derivó Su valor Original Viene De cuando Era redimible Cuando tenía 500 Quería decir Que podías ir al banco Y te daban la plata O el oro Pero ya no es el caso Desde hace mucho Mucho tiempo Entonces Por eso es dinero falso Porque es una Es Seguimos Como niños Porque la mayor parte De los seres humanos Seguimos siendo niños ¿Eh? 99.9% De la gente Son niños grandotes Entonces Se les toma el pelo Y nos están tomando el pelo Y tenemos un país El mundo entero Está funcionando A base de papeles Esto es Muy grave Muy grave Muy grave Porque todo está falso Está falseado Todo ¿Usted? Perdón Pues creo que ya Ya con eso Ya te di con qué Pensar un rato ¿Verdad? Con eso sí Justamente usted dice Que es un misionero monetario Y que su misión Es difundir El evangelio de plata ¿Ha ido? ¿Ha ido a Madrid? ¿Ha ido a Rusia? Sí, en todas partes En todas partes Es lo mismo Mire Ya es mucha gente En este mundo Ya la gente Ya no está pensando Ya no hay pensamiento Estamos viviendo al día Con Lo que nos dicen Y a ver cómo le hacemos Para pasar el día La semana El mes Y el año Estamos Este No estamos viviendo En un mundo Sólido Estamos viviendo En un mundo Muy falseado Porque Está falseado Porque Hemos hecho este mundo A base de intercambios Basados en dinero Ficticio Entonces hay mucha Falsedad Y esa falsedad Pues va a tronar Un día Un día ¿Cuándo va a tronar? Pues todos los días Se refleja El malestar Pero un día No sé cuándo va a ser Va a haber un colapso Va a haber un colapso Ahora Nos quieren Nos quieren Este Digitalizar el dinero Ya inclusive Muchos intercambios No se hacen Entregando dinero Sino Entregando dígitos Por medio Cuando yo pago Con mi tarjeta De crédito Pues no estoy Entregando dinero Estoy entregando Dígitos ¿Sí? Entonces En una guerra Se va a caer El sistema electrónico Lo primero Que va a desaparecer El primer bombazo ¡Pum! No hay comunicaciones ¿Cómo vamos a vivir? Ya no De repente Las tarjetas de crédito Pues ya no funcionan Y ahora ¿Cómo consigo Algo de comer? Ahí va a estar La pregunta Va a estar bien Bien difícil Para mucha gente Sobrevivir Porque El dinero falso Ahora Ya no son Ni siquiera papeles Son dígitos Y eso es electrónico Entonces Estamos Viviendo En un sistema Que puede desaparecer Con el primer bombazo ¿Sí? ¿Es necesaria Una moneda Con valor intrínseco? ¿Con valor intrínseco? Pues esa no se va a evaporar Cuando venga El primer bombazo El que tenga Una bolsita llena De moneditas De plata Va a salir adelante Pero el que tenga Una tarjeta de crédito Que tenía 20 millones de pesos En la tarjeta Ahí disponibles Puf Puf Se fue Por eso Es bueno El dinero real Que antes teníamos Pero Se nos ha evaporado Somos mucha gente Ya no se pudo transmitir Y los gobernantes Recurren A cualquier Recurren a cualquier expediente Para mantener Paz social Tranquilidad Y que la cosa La vida Siga adelante Más o menos En forma normal Pero estamos Viviendo Con dinero Con dinero falso Y un día Un día O va a suceder Que Los que no han ahorrado Sus moneditas de plata Yo no hablo de oro Porque esa es una Cosa Muy fuera del alcance De la mayor parte De la gente Pero moneditas de plata Pues eso es importante Tenerlo Porque Eso no se va a evaporar Siempre va a valer Siempre Usted menciona en su libro Que de 1925 a 1940 El peso El peso mexicano Tenía un porcentaje De plata Bueno Dígame eso otra vez Por favor De 1925 a 1940 Una moneda de peso Ah sí Cómo no El peso 0720 Entonces Es el peso Peso de mi infancia Ahora Cuando salió Con motivo Con motivo de la segunda Guerra mundial La plata Este Y por la creación De dinero Que hubo En la segunda Guerra mundial Pues entonces La plata Valía más Pesos Porque el peso El peso Valía menos El peso de papel Ya estaba funcionando En ese periodo En los 40 Ya usábamos La plata Y el papel Pero como se hizo Mucho papel Pues entonces Se empezó a subir El valor de la plata En papeles Y llegó a valer Más de 100 centavos La plata En el peso ¿Sí? Y al valer Más la plata Pues valía más La pena Fundir la plata Que usarla Como dinero O sea Así fue como Se perdió el dinero Porque se Se imprimieron Muchos billetes De papel Y supuestamente Valían un peso Pero como se hicieron Tantos Pues el paso La plata Empezó a subir De valor Y la plata El peso 0720 Llegó a valer Más de un peso Por eso todavía Se consiguen Esos pesos Muy bonita Moneda Que nos dio Venustiano Carranza En 1920 Este Es el La moneda Que usé Yo Con mucho gusto Cuando era niño Mi abuelo Don Benjamín Benjamín Salinas De Monterrey Me regaló Una vez 10 pesos Yo me sentía Yo no guardé Guardé 10 pesos Por muchos años Pero Finalmente No sé En alguna parte Se me fueron Pero Pues Es conveniente Que el que Tenga previsión Y el que quiera Hacer una buena Inversión También Que compre Sus monedas De plata Unos Los que tienen Mucho dinero Pues pueden Comprar Barras Y guardarlas O pueden Comprar Moneditas De peso Y guardarlas O Onzas Libertad Ahí está Todavía las tenemos La onza Libertad Son Contiene La onza 31.1 Gramos Si 31.1 Gramos Vale La onza De Libertad De Plata Pura Yo recomiendo El ahorro Por eso Banco Azteca Es el único Banco En México Que sigue Vendiendo Onzas Libertad Porque yo Estoy aquí Y me están Haciendo caso Cuando yo me vaya Se va a acabar Eso Seguramente ¿Por qué? Pues no es No es un negocio Significativo Pero es bueno Para la gente Ahí en cualquier Sucursal de Electra Pueden comprar Sus onzas Troy Que nunca Les van a decepcionar Y cuando las quieren Vender Se las pueden Devolver al banco Y te las toman A un precio Menor Porque no puede ser Igual el precio De venta Que de compra Pero te dan Liquidez O sea Puedes convertir La onza Que vale ahorita 500 y tantos Pesos Lo puedes convertir A pesos Te dan un billete De estos Y con esto Puedes ir al mercado Si Mientras que si vas Al mercado Con una onza De plata Pues que haces Con ella Te necesitas Cambio Usted menciona Que en el 2000 Cuando Electra Empezó a vender La onza Valía 54 pesos 54 pesos Si Yo compre una En Cuernavaca Para ver Porque pues Cuando estábamos vendiendo Dije Voy a comprar una Compré una En 54 pesos Así es que Es una buena forma De ahorro Ahorita está barata La plata En Nueva York Y en Londres En general Hay una fuerza Que no se identifica Pero que está manejando Controlando Suprimiendo Los precios El precio Del oro Lo han bajado 10% En cuestión De las últimas Tres semanas El último mes 10% ¿Por qué? Pues porque quieren Desalentar a la gente Porque saben Que Que si dejan Que siga subiendo El oro Se va No No a 2000 Se va a ir a 3000 A 4000 A 5000 A 10.000 dólares La onza Más adelante Y Eso pues significa Que Queda exhibido La falsedad Del dinero Entonces Están deteniendo El precio A como de lugar Violando Todas las reglas Toda la Toda la Cometiendo Digamos Verdadero Crimen Es un crimen De intervenir En los mercados Para Suprimir El precio Este Y la plata También ha sufrido Es que es Buen tiempo Para comprar Porque eso No va a durar Mucho tiempo Ahorita no me preocupa Mucha gente Pues no sabe Y cuando ven Que está bajando Lo venden Y es lo que quieren Que te deshagas De los metales Pero pues Hay unos Que son No son tan Este Incautos Y este Entienden Lo que está pasando Y dicen No también Jueguen Hagan su jueguito Señores Van a perder Más adelante Van a perder Don Hugo ¿Cuál es la historia De esta moneda? Bueno Este Cuando Estaba todavía Hugo Chávez En el poder Este Él habló En una ocasión De hacer una moneda Para toda América Latina Y yo dije Ah pues está muy bien Entonces Me pareció muy buena La idea Y la agarré Y mandé a acuñar Estas monedas Miren Están Hace mucho Que no las veo Quiero que las vean ¿Cómo se las puedo mostrar? Mira Aquí está Este es un lado Con La efigie De Simón Bolívar Y el otro lado El escudo De Venezuela Sí Preciosa moneda Esta Y Pensé Si Hugo Chávez Quiere darle Una moneda A América Latina Pues que le dé La plata Y será un éxito Enorme Enorme Entonces Mandé a hacer Estas monedas Aquí tienen Miren Aquí están Un verdadero Tesoro ¿Cuántas monedas Tiene más o menos? 500 Aquí hay 500 monedas Entonces Hace mucho Que no la Que no la estaba viendo Y están Verdaderamente Preciosas 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 Este Fui 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 a Las llevé A Venezuela Y entramos Y Pasamos como una semana Buscando ahí A ver una entrevista Con Chávez No fue posible Hablé con Una persona Del banco central Pero mire Le entró por un oído Y le salió por el otro Porque esa persona Nomás le interesaba Su chamba El trabajo Del día Que no lo corriera De tener un sueldo E irse a casa Y se acabó No le interesaba Nada más Entonces Decidí Hay que regresar A casa Pues vámonos Al aeropuerto No En el aeropuerto Que salieran Las monedas Ya era otra cosa Me las detuvieron Oiga Pero ¿Cómo? Las traje Para entregárselas Al presidente Y no Pude entregarme Las llevo No, no No se puede Entonces Ahí tuvimos Una discusión Y le hablamos Al banco Al banco central Al contacto Que tenía yo Y les dijo A los de la aduana Que nos dejaran salir Afortunadamente Ese contacto Me salvó Y entonces Por esa razón Tengo todavía Estas 500 monedas Ay que me sirven Para Para detener La puerta Para que no Se cierre Con el aire Y pues Es un tesoro Verdaderamente 500 Cada una Vale ahorita Bueno yo no sé Estas Están tan hermosas Enseñaselo a la cámara De cerquita Si Si me hubieran Hecho caso Si me hubieran Hecho caso Creo que está Al revés El escudo Si me hubieran Hecho caso La historia De Venezuela Y de América Latina Hubiera sido Distinto Y ahorita Venezuela Sería un país Sumamente Próspero Pero no Hacen caso Desgraciadamente No No es tanto Por deseo De ser Destructivo Simplemente Porque no Entiende No entiende Y lo que la gente No entiende Pues no lo aprecia Claro En 2018 Fue la última vez Que usted se reunió Con alguien De aquí de México Para intentar Que la plata Sea moneda corriente Pues no me acuerdo Cuando fue la última vez Este Ya no me acuerdo Pero veo que No hay respuesta Este Estamos aquí Fascinados Con el dinero De papel Estamos Acaban de sacar Uno muy bonito De mil pesos Todo el mundo Va a querer Ver ese Puro Pura falsedad Este Y esto Que es papel Pues va Próximamente Yo creo que Es posible Que veamos Que ya ni papel Se va a usar Sino Todo va a ser digital Todo el mundo Va a tener que Trabajar Aunque en México Es más difícil Porque tenemos Sectores de la población Todavía bastante Más atrasados Entonces ellos No No creo que Le van a entrar Allá En Oaxaca En Chiapas Este Es más difícil Que entiendan Pero pues Quién sabe En fin Este El dinero Ficticio Hasta que Un día Un día Yo creo que Una guerra Va A precipitar Va a precipitar El cambio Donde se va Se van a trastornar Las comunicaciones Que son digitales Son electrónicas Y cuando se Cuando se vaya La luz Puf Se va el dinero También Así es que Por eso yo Pienso que Sería Prudente Que toda persona Que quiere Hacer una reserva Para el futuro Guarde Guarde sus moneditas De plata Y de oro Si puede Pero la plata Es esencial Para Para las Compras Pequeñas Quien tiene Plata Nunca va a Tener hambre Nunca Lo que Que no tenga Plata Va a Tener Problemas Va a Tener serios Problemas Eso es Todo lo que Puedo decir Que más Quiere usted Nada más Para finalizar 25 años De Artículos Como fue Esta Selección Para Para el libro No sé Yo no sé Quien la hizo Alguien hizo La selección De lo que Les pareció Más Interesante Y Pues ya Me despido Porque ya Tengo 88 años Y Y ya Este Y ahí Hice lo que Tenía que hacer Ahí se los Dejo Muchísimas Gracias Buena suerte Muchísimas Gracias ¿Nos pueden Nada más Mostrar el libro? Aquí Está Mi Testamento Su Testamento Su legado Mi Legado